Estamos directamente de esta super carroza, lo acompaña nuestro hermano Rubi Pérez. Orgullo dominicano, hermano, ¿cómo te sientes? Feliz de la vida, feliz de que Dios me dé la oportunidad de estar con el pueblo dominicano aquí en la urbe. De verdad, ¿cómo tú ves esta parada 2019? Tantos dominicanos, tantas banderas. Estamos demostrando que la República Dominicana es un país alegre, un país donde la gente puede ir a divertirse, a gozar de las cosas naturales que tenemos. ¡Que viva la República Dominicana! Amén, hermano, se le quiere mucho. Pasamos a hacer Rubi Pérez. Bueno, continuamos con más la gran cobertura del desfile nacional dominicano desde la 6ª avenida, avenida de la Samba.